Hola muchachos, me escucharon fuera de cámara, pero ahora sí, aquí estoy, estoy con Mariela Este video es rápido, casual, como pueden ver no estamos en el lugar con la vista de piscina ni nada por ese estilo, estamos aquí donde trabajamos usualmente no sé si pueden ver la computadora Mariela, ya saben las computadoras al fondo pero bueno, este video es porque algo muy interesante que ya la verdad ni siquiera era considerado en mi vida que era posible, bueno, sí lo había considerado, pero no pensé que de verdad se pudiera hacer y bueno, es hacer dropshipping de Ebay a Ebay, entonces yo es como, qué putas, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Pues a ir en quién, entonces nos va a contar, ¿verdad? cómo fue su experiencia haciendo dropshipping de Ebay a Ebay, porque yo no tenía ni idea, ¿verdad? que de verdad que lo hiciera, entonces bueno, compártelo su experiencia Sí, bueno, básicamente es que yo tenía un proveedor, ¿verdad? que ha usado una tarjeta de crédito de Estados Unidos sin embargo, pues no tuve más acceso a una tarjeta de crédito de Estados Unidos o bueno, como que ya no era tanto, entonces la verdad ya no la usaba más y yo esos productos los había listado manualmente, ¿verdad? les había creado un título propio y demás, todo como una cosa tipo, ¿verdad? de lo tipo SEO, buscarlo, optimizar el título, publicarlo bien bonito o sea, yo había hecho esas publicaciones y una vez me vendí un producto y no tenía cómo comprarlo de ese proveedor ajá, de ese proveedor y yo no tenía cómo comprarlo, entonces yo empecé a buscar en internet como loca yo buscando, buscando, buscando y lo voy encontrando en Ebay también yo abría todas las pestañas en Ebay y lo voy encontrando y me ganaba como un 22% o sea, es cierto de ganancia entonces, para recapitular, porque, ok, entonces usted estaba utilizando un proveedor que solo aceptaba la tarjeta de crédito estadounidense hubo problemas con la tarjeta, no la pudo volver a utilizar, ese proveedor entonces ya no lo puedo utilizar más, entre comillas ajá, pero digamos, a mi nombre no lo puedo utilizar más ajá, entonces, uno de esos productos que usted tenía nunca lo quitó a su tienda ajá y resulta que lo vendió y usted fue como, uy, ¿y ahora qué hago, verdad? sí entonces, yo, para dicho yo, en el entrenamiento gratis que yo explico es como, vea, el dropshipping tiene como dos partes la parte donde usted vende el producto en Ebay y la parte donde usted compra el producto esa parte de comprar, no importa de dónde usted lo compras siempre y cuando al cliente le llegue el producto, ¿verdad? sí, exacto y en este caso se fue un caso extremo, 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 extremo que literal fue de Ebay a Ebay, la venta del producto entonces, yo diría, pero, o sea, a mi me sorprendió, como, ¿quién? o sea, ¿cómo es posible que alguien haya comprado su producto tan caro si, bueno, entonces ahí uno dice, bueno, me la jugué con el título, ¿verdad? dice, buen título sí, digamos, es que el precio, yo, 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 yo sí, yo sí me convenzo de que el precio, pues la gente hace sus, sus búsquedas y se encuentra ese y tú lo explicaste bien y yo le doy completa la descripción y demás y le gustó, pues compro ese de hecho, ese producto se vendió tres o cuatro veces más y se la compré al mismo proveedor y él lo tenía simple de sacar, de sacar una ganancia a más, como más del 20, 22 por ahí del 22% y él, la tienda a la que le compré se dio cuenta, de hecho ayer que le conté se dio cuenta que yo le estaba comprando su producto y que yo lo estaba vendiendo 22% más caro que él y entonces el tipo agarró y le subió el precio a 10 centavos menos que el mío pero lo que él lo sabe es que también fui a buscar de nuevo a mí y a encontrar otro proveedor que me lo volví a encontrar el precio original que yo se lo compraba a él entonces igual el producto se me sigue vendiendo entonces ahí es donde varias cosas interesantes número uno o sea, si esa persona y ahora lo subió a su precio o sea, lo tenía antes tan barato que usted le podía sacar una ganancia eso solo me dice o sea, ya el precio de él como yo yo conozco el proveedor ya el precio que él me lo vendía ya él está ganando ajá, exactamente es lo que yo iba a decir cuántos un 10, un 10 entonces, si usted hubiera tenido acceso al proveedor hubiera sido un 32% de ganancia hubiera sido un 32% de ganancia igualmente, bueno mis margenes son del 5 al 15 ¿verdad? usualmente así pueden subir dependiendo si fue un valor extremo o etcétera pero o sea, un 22% por sí solo es bastante bastante, bastante y cada vez que yo trato cuando yo hago el método de buscar el producto y de encontrar el demás yo sí le pongo una ganancia alta sí, sí y cuando uso lo del Sniper sí, obviamente anda como en el 10 más o menos ok, y una cosa este ¿qué iba a mencionar aquí? ajá ah, bueno solamente también otra cosa otra cosa que ya si no han hablado en el grupo es que cuando uno compra algo en Ebay el único problema es que si tienes Paypal y Jail tienes que llamar a Paypal o al tracking number porque Ebay no te va a dejar poner el tracking number sí, porque el tracking number ya fue utilizado sí, ya fue utilizado y una cosa es este, obviamente si yo fuera a hacer esa técnica que ya está haciendo Mariel yo lo que haría no fue algo yo lo que haría es comprar o sea, hacer menos dos o tres cuentas diferentes de Ebay ajá y comprar ah, sí eso también lo pensé ayer sí, porque quizás para que no se den cuenta que soy yo lo que pasó fue es que esa persona se dio cuenta literal de que la misma persona me viene comprando el mismo producto y se mete a su perfil y dice ¿quién es esta persona? y luego viene que tiene puros productos de dropshipping y entonces la lógica de este endor va a ser pero un segundo yo también hago dropshipping ajá ahí también hay que tener cuidado muy importante porque yo que he estado pidiendo esto de las cuentas de Stealth este no si van a ser varias cuentas de DJI háganos con diferentes direcciones de IP y aquí pues una vez pasada Paco que uno llamaba ajá eso de Paco también entonces yo no conozco muy bien esa parte Paco voy a hablar más del tema yo como no conozco no quiero hablar bien de eso porque si Paco lo recomienda es probable igual yo leí las políticas las políticas dicen que si se puede tener dos o más cuentas porque entienden que los clientes quieren separar los productos y demás o que el cliente tiene que tener una para comprar y otra para perfecto entonces se puede gracias a ver por el soporte porque bueno y para los que están bien o no conocen nada de quien es Paco Alemán o que estamos hablando nosotros tenemos una comunidad en Facebook que es bastante activa y Paco es una de las personas más activas en el grupo y bueno ese tip viene de él entonces pueden tener también dos o tres cuentas pueden llamar a Ivy y decirle que quieren separar verdad una cuenta para vender otra para comprar ellos van a entender pero tampoco abusen nos hacen unas 10 cuentas si porque siempre es un problema entonces bueno ahí está el tip dropshipping de eBay a eBay sorprendidísimo pero bueno ya lo hizo funcionar con 22% de ganancia como un título único entonces para todos los que no tienen se puede comprar con Paypal latino en eBay no estoy seguro porque nunca he comprado un eBay pero si se puede comprar de eBay si se puede comprar con Paypal latinoamericano va a ponerse a hacer dropshipping de eBay a eBay y me encanta como los va porque está muy interesante y bueno no hago promesas verdad que va a funcionar eso fue eso fue un error pero bueno se descubrió eso sería todo por ahora por favor denle like comenten y suscribanse nos ayudarían muchísimo y para últimas palabras como los otros videos no 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 ya pero bueno eso sería todo hasta luego